Daniel Alassia, contigo. Actualizamos los temas importantes de esta hora, lo que hay que saber, Daniel. Bien, están buscando controlar los fondos destinados por la provincia de las Sierras Chicas. En la única meral, la oposición, Roberto Birri y Alejandra del Boca, pretenden que se cree una comisión de control de esos 150 millones de pesos que anunció De La Sota. Hay pueblos de Río Primero y zona circundante que sufren inundaciones tras el desborde de canales y especialmente del río Carnero. Obispo Trejo, 40 centímetros de aguas en las calles. En un pueblito que se llama El Alcalde, las familias intentan evitar que el agua llegue a sus casas. ¿Sabe lo que dijo el Papa Francisco? ¿Qué dijo? Que pagar sueldos en negro es un pecado gravísimo. El sumo pontífice agregó que los cristianos que lo hacen, pero luego dan donativos a la iglesia, están utilizando a Dios para encubrir una injusticia. Esta es una historia de dos hombres, de Mario y de Raúl. Le devolvieron el dinero que estaba en unas medias que había donado. Raúl es una persona que conoce a Mario desde hace mucho tiempo. Cuando vio lo que le pasó, lo primero que hizo fue darle un donativo. Y allí había un par de medias con dinero adentro. Se dio cuenta tarde. Pero cuando estaban viendo las donaciones en el centro de distribución de Villa Allende, apareció allí justamente el dinero dentro de las medias y se lo devolvieron. Muy bien. Qué historia, ¿no? Gracias, Daniel. Muy amable.